Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, otra vez con un refuerzo de la máquina, un posible refuerzo, todavía no está confirmado, pero parece que está muy cerca, estamos hablando del colombiano Willer Dita, que está jugando actualmente en New Soul Boys de la Liga Argentina, así que aquí lo tenemos bien visto, y la verdad que le doy mi voto positivo a este futbolista, que ha mejorado un montón desde que llegó a la Liga Argentina, que este año está siendo dirigido por Gabriel Hensi, que es un dato no menor, que para mí le ha aportado muchísimas cosas positivas a su juego, tanto en la salida con el balón de los pies, como en el anticipo, es un futbolista que está acostumbrado a jugar adelantado, que resuelve a un solo toque, de manera inteligente, un jugador que siempre se lo ve concentrado, que por momentos van a ver que es muy frecuente que agarre la lanza y va para adelante, incluso ha terminado con algunos goles, pero lo cierto es que le ha aportado mucho a New Soul Boys, que ha mejorado también en lo colectivo en este último tiempo, así que su carrera no había comenzado de la mejor manera en el Junior, y es por eso que pasó a la Liga Argentina, pero vamos a estar analizando de mejor manera con la lupa, como hacemos siempre, la trayectoria de este futbolista, que tiene apenas 25 años y que ha sido un negocio redondo para New Soul Boys, todavía no se sabe cuál sería el monto definitivo por la transferencia, New Soul obviamente está tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible, ya que estamos con el torneo empezado, y seguramente incluso Azul también está con la necesidad de incorporar, luego de que se haya caído la transferencia de Doria. Así que vamos a empezar con la historia de Willer, Emilio Dita Pérez, que nació el 23 de enero de 1998, tiene 25 años como les comentaba recién, nació en la Jagua de Virico, y a los 5 años se mudó a Barranquilla, donde desde muy pequeño comenzó a jugar fútbol, pero curiosamente de delantero, desde muy pequeño. Cuando tenía 12 años se separaron sus padres y Willer volvió con su madre a su tierra natal, a la Jagua de Virico, y su sueño de ser futbolista peligraba, ya que en aquel lugar había muy poca competencia, y hubo un tiempo ya donde no quería ir a entrenar, porque no encontraba motivación. Una invitación del entrenador de Valle Dupar FC para entrenar con el equipo sub-17, cambió todo en su carrera. Usó todos sus ahorros para viajar durante un mes, hasta que se mudó a la ciudad, donde vivía en hogares de diferentes familias. Allí comenzó a jugar de defensa central, supuesto hasta el día de hoy. Tuvo un llamado, incluso mostrando su gran nivel, a un microciclo con la selección sub-15 de Colombia. Esto también lo ayudó para luego tener varias ofertas. Dos meses más tarde, cuando su carrera parecía truncada, ante la falta de oportunidades en el equipo de Valle Dupar, este equipo jugaba en la segunda división del fútbol colombiano. Willer vuelve con su madre a la Jagua de Virico, donde todavía no tenía claro si seguir con el fútbol o dedicarse a los estudios. Ahí esperó alguna oportunidad para jugar profesionalmente, y llegó el llamado de Barranquilla FC, otro equipo que juega en la segunda división del fútbol colombiano, y que es el equipo filial de E-Junior, como sería aquí en algún equipo de Chivas, como tenemos en la liga de expansión, el Depatío. Ahí se cumplió su sueño, además tiene la tranquilidad de tener un salario, como les decía, le costaba bastante dinero moverse, entrenarse, y ahí firma su primer contrato. Rápidamente en este equipo en Barranquilla FC se destaca en la segunda división, se gana la titularidad de manera rápida. Fue parte de este equipo en 2017, donde disputó 33 partidos, en la primera parte del 2018 jugó 19 partidos, y anotó su primer gol. A mitad del 2018, ya a comienzo de año, había tenido una pretemporada con Junior, pero a mitad de año el entrenador Julio Comezaña lo pide para reforzar al primer equipo de Junior de Barranquilla, ya que necesitaba defensores. El 30 de agosto del 2018, a muy poco tiempo de integrarse a la plantilla de Junior, se da su debut en los octavos de final de la Copa Águila, ante Deportes Quindío, donde disputa los 90 minutos en gran nivel. Nuevamente se afianza como titular en un semestre cargado de compromisos importantes para Junior, donde salieron campeones del torneo a finalización 2018 de Colombia, y fueron subcampeones de la Copa Sudamericana. Dita selecciona las semifinales del torneo local, y por eso se pierde las cuatro finales, la del torneo colombiano, que termina ganando Junior, y la de las dos finales de la Copa Sudamericana, pero lo realmente importante, que fue titular durante todo el camino hacia estas finales. Todo marcando que era su primera temporada en el equipo, y su segunda como profesional. En el comienzo del 2019, Junior comienza con el pie derecho, ganando la Superliga de Colombia ante Deportes Tolima, donde Dita fue suplente, ya que venía arrastrando esa lesión que lo había marginado de las finales. Vuelve a ser titulada rápidamente en un muy buen nivel, y Junior sería campeón del torneo de apertura 2019, nuevamente otro título sumaría en su palmarés personal, pero Dita nuevamente tendría ese karma, se vuelve a perder las finales, ya que en el partido anterior a la final, se sale lesionado en el primer tiempo, cuando recibió una dura entrada de Lucumí, de Atlético Nacional, en Colombia en un torneo como si fuera una liguilla, pero en vez de haber una liguilla, se divide en dos grupos de cuatro equipos cada uno, y los primeros de ambos grupos juegan las finales. Dita se lesionó en esa fase de grupos finales, en el último partido previo a la final. Luego en el mes de julio recibe una gran noticia, la convocatoria a otro microciclo de preparación, de la selección colombiana de fútbol sub-23, para el torneo preolímpico, Dita ahí sería titular en todos los partidos amistosos, preparatorios para aquel preolímpico sub-23. Luego en el torneo finalización 2019, sería como un clausura, Dita comienza a perder lugar, y cada vez jugaba menos. Ahí Junior vuelve a disputar una final, pero esta vez pierde el título ante América de Cali, y Dita no jugó en ninguno de los dos partidos, no disputó minutos. Obviamente como defensor tiene más impedimentos para ingresar desde la banca. Comienza el 2020 jugando como titular en el torneo preolímpico sub-23, algo muy importante en la selección colombiana. Ese torneo preolímpico se disputa en Colombia, donde después de una buena primera fase, donde Colombia accede a la fase final, ahí queda fuera de los Juegos Olímpicos, ya que solo clasificaron Argentina y Brasil. Pero lo importante a nivel personal, es que Wilmer Dita jugó todos los partidos como titular. Obviamente como saguero. Pero la verdad es que el resto del año, no sería positivo para Dita Junior, que juega poco y nada. Ahí empieza a empeorar su rendimiento, empieza a tener errores individuales que le costaron puntos al Junior, y eso generó que empiece a ser uno de los futbolistas marcados por la afición que lo llenaba de críticas. A mitad del año hay que decir que cambia de entrenador Junior, se va a Comezaña, y llega Luis Amaranto Perea. Como ven ha tenido grandes ex-defensores, como entrenador, mencionábamos a Heinz, ahora a Perea. Ahí Dita juega más, en ese torneo juega 16 partidos, Junior llega hasta semifinales, donde quedan eliminados hasta ante Millonarios. Pero en aquel partido de vuelta ante Millonarios, donde Junior queda eliminado, Dita tuvo un muy mal partido, un mal primer tiempo. No salió al jugar el segundo tiempo, ahí perdió 2 a 0 ese primer tiempo Junior, y el entrenador decidió sustituirlo. En el torneo de finalización 2021, la segunda parte del 2021, hubo un nuevo cambio de entrenador en Junior, y pese a que, como dato positivo, marca su primer gol en la liga colombiana ante Atlético Huila, Dita nuevamente tiene un flojo rendimiento en aquel torneo donde terminó en el banco de suplentes en los últimos partidos. Ahí ya se había incrementado esa resistencia que marcábamos antes de la afición contra él, y provocó que ambas partes busquen una salida del club paradita, nuevos aires, porque ya la situación era, en parte, insostenible. En Junior disputó 115 partidos, distribuidos de la siguiente manera, 86 en la liga colombiana, 76 como titular, 8 en la liga colombiana, 5 como titular, y 21 entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Eso también da algo positivo que tuvo ya también experiencia internacional, pese a que Junior sacando ese primer subcampeonato que mencionábamos en la Copa Sudamericana, no le ha ido demasiado bien posteriormente. En su carrera apareció Neil Solboys de Rosario, quien necesitaba un defensor central con urgencia, y como frecuentemente los equipos argentinos, con una mala situación económica que no le daba demasiadas opciones para elegir. Pero le salió perfecto a Neil Solboys, que negoció un préstamo sin cargo, y con una opción de compra de 700 mil dólares por el 80% del pase. En su primer torneo, Dita llega y rápidamente se hace con el puesto de titular. En ese momento estaba Sanguinetti como entrenador de Neil Solboys. Gana en el clásico como condición de visitante en la cancha de Rosario Central. Para los que no saben, para los equipos rosarinos generalmente te marcas si es un buen año o no si ganás o perdés el clásico. Así que ganar el clásico de visitante ya es comenzar con el pie derecho. Realmente Dita se mantuvo como uno de los mejores jugadores del equipo. No ingresaron a la fase final de ese torneo por muy poquito, pero fue un gran comienzo en un fútbol muy difícil. Recordamos que no venía haciéndolo bien en la Liga de Colombia. Me parece que fue un salto llegar a la Liga Argentina. Hizo dupla con Cristian Lema, Dita como zaguero izquierdo y Lema como zaguero derecho. Siempre Dita un poco más suelto saliendo a cortar, anticipar con una mejora en su salida. Quizás Lema aportando más en los duelos aéreos, pero Dita en ese momento de ese torneo se caracterizó por tener un porcentaje muy alto de duelos defensivos en el suelo ganados. Así que por formar una muy buena dupla. En su segundo torneo Dita continuó con su buen nivel y con la titularidad asegurada. Además ese torneo anota tres goles uno frente a Boca que también lo llevó a hacerse más conocido. Van a ver un gol también contra Central Córdoba como les decía. Corta sale con la lanza para arriba y terminó en gol. Fue muy pero muy querido por la afición a partir de ese torneo. Mursa a final de año a final de ese torneo también hace efectiva esa opción de compra por nada más 700 mil dólares por el 80% del pase ya su valor había superado se había quintuplicado por así decirlo incluso lo buscaron Boca Juniors y también lo habían buscado algunos equipos de la MLS además Nunes finalizó un décimo teniendo un buen nivel y clasificando a la Copa Sudamericana algo que sirve mucho por el ingreso económico. En 2023 llega Gabriel Heinze como entrenador de Nules se va al EMA del equipo su compañero de saga por lo tanto Dita empieza a jugar como zaguero derecha y en algún momento el juvenil Mancilla lo hizo como zaguero izquierdo alternó realmente se acostumbró a usar los dos perfiles porque en algún momento volvió a hacerlo como zaguero izquierdo incluso ha jugado en línea de tres con Heinze pero lo cierto que me parece que ello vio una progresión en cuanto a a sus capacidades creo que Heinze lo hizo arriesgarse mucho más y creo que Dita está preparado como para para arriesgar y para ser un futbolista que se lo ve siempre muy concentrado y realmente muy difícil de pasar realmente es físicamente cuando se impone en la mayoría de los duelos es un futbolista que quizás se lo ve un poco lento pero realmente es muy pero muy fuerte para compararlo con alguien de la Liga MX para lo que hemos visto yo lo veo un poco parecido a Samir de Tigres al brasileño que ha llegado desde la Liga Italiana este año como dato negativo quizás se fue expulsado en dos oportunidades pero realmente Newells como equipo está manteniendo un buen nivel está ya clasificado a la fase final de la Copa Sudamericana con puntaje ideal y Newells marcha entre los primeros 10 puestos del torneo argentino con Dita como una de las figuras como uno de los baluartes de este equipo que realmente se ha acomodado muy bien no sé si lo he mencionado creo que no lo único la altura mide 1.80 Dita como defensor central quizás puede sonar un poco bajo sobre todo pensando que Cruz Azul quizás no tiene demasiado altura en sus en sus zagueros así que quizás la mejor opción sería que lo acompañe a alguien de bastante altura ya que quizás en algún momento le ha costado por arriba sobre todo porque puede haber centros delanteros que le pueden sacar 10 centímetros fácilmente pero realmente para mí es una buena contratación será muy importante saber cuál será el valor final de la transferencia pero seguramente Newells saldrá bien parado pero como les decía pagó 700.000 dólares por el 80% del pase realmente para un jugador que vale muchísimo más pero Cruz Azul se movió rápido y todo parece indicar por la presión que está haciendo Dita se habla de un salario 10 veces más alto del que cobra el Newells que esta operación se hará quien creo que en la próxima semana ya estará seguramente en México uniéndose a la pretemporada del equipo que de esta manera sigue sumando refuerzos un equipo que ha que ha sufrido varias bajas que ha hecho un equipo bastante nuevo pero Cruz Azul seguramente sumará otro colombiano el tercero ya tenemos a Castaglio ya tenemos a Cambindo así que ahora parece que se unirá Willardita que me parece una buena opción y ojalá le vaya muy bien en Cruz Azul así que amigos veremos cómo armará la defensa el Tuca Ferretti ya sabemos que también ha llegado Salcedo así que a esperar a esperar por ansiosos por cómo formará el equipo del Tuca y cada vez le están llegando más variantes así que como siempre si les gustó este video les pido por favor si pueden dejarse un me gusta y suscribirse al canal que me ayuda muchísimo así que aquí desde Buenos Aires Argentina les mando un gran abrazo a todos y como siempre muchas gracias por ver los videos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!